La candidata Nidia Vélez asegura que cuando se empezó la colocación de estos materiales presentó un análisis junto a su equipo técnico sobre la mala calidad de los mismos. Ahora señala, nos enfrentamos a una realidad. No es posible modificarlas, no es posible ponerles ningún aditivo, ni mucho menos hacer un labrado en la baldosa. ¿Por qué es de tan mala calidad? ¿Por qué es una baldosa? A más de mala calidad para interiores. De allí que dice contar con un diagnóstico definitivo. La única solución es cambiar la baldosa. De manera paralela propone fiscalizar y sancionar a los responsables de este despropósito. Y hacer que quien autorizó con una nota firmada a mano el cambio del material que debe ir ahí, quien autorizó tiene que devolverle ese dinero al pueblo de Loja. El candidato Raúl Miranda menciona que en este tema la Contraloría debe intervenir. Hay que recibir el proyecto, ¿cierto? ¿Cómo se da? Y luego hay que hacer un análisis, una investigación, a través de la Contraloría. ¿Cuáles fueron los términos de que se haga este proyecto y por qué está así? Anticipa que en su potencial administración se deberá optar por soluciones técnicas, no necesariamente cambio total de aceras. Es muy difícil y decir aventurarse, decir, sí, yo una vez que gane la alcaldía vamos a romper todita esa cerámica para volver a poner otra. Es aventurarse, decir, que se va a hacer eso. Yo personalmente no lo hago. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.